Buenas tardes amigos televidentes, les saluda nuestro camarógrafo Luis Remberto Carranza y nuestro reportero Carlos Ramón Carranza. Hoy tenemos 19 de junio del 2010, en estos momentos nos encontramos en el barrio El Calvario, arriba de La Simbra, en este clima tan agradable. Venimos a hacer una grabación especialmente al club de padres de familia del municipio de San Alejo. Ellos están celebrando el Día del Padre, aquí en el turicentro La Simbra, en este clima bien agradable, un turicentro muy bonito. Si usted quiere ser parte de este club, padre de familia, puede integrarse, llamar a los números de teléfono que aparecen en nuestra pantalla o hacerse llegar donde don Hernán Ojeda. Vamos a dejarlos con unas imágenes amigos televidentes, todo lo que está sucediendo en estos momentos. Adelante. Bueno amigos televidentes, como ustedes pueden ver, esto se está poniendo caliente, el club de padres de familia de San Alejo. En estos momentos están preparando los alimentos, a carnitas y arrocitos. Vamos a acercarlos a ellos, que es lo que está ocurriendo en estos momentos amigos televidentes. Adelante. Muy amigos televidentes, ahorita estamos con el presidente del club de padres de familia de San Alejo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Regálame su nombre por favor. Buenas tardes, para servirle a usted. Yo quiero saber de quién nació la idea del club de padres de familia de San Alejo. Todos los que estamos rodeados acá. Todos los que están rodeados acá. Empezando por Fabio Bautista, que nos ha proporcionado acá. Y de allí pues nos estamos integrando poco a poco. Esta es una reunión social para darnos a conocer, negocios, problemas psicológicos de uno mismo. Pasamos una tarde a menudo. Hay muchos padres de familia que van a venir a gozar y a disfrutar este día muy especial para ellos. Así es, sí. Esperamos de las seis en adelante, porque esto va a durar hasta las ocho de la noche. Y de allí pues queda abierta ya para que ustedes compren su franquicia por la cantidad de diez dólares. Y para que uno sea parte de este club de padres de familia de San Alejo, ¿cómo puede ser? Bueno, habemos varios. Si no está Fabio Bautista, está Luis Bautista y si no su servidor. Bueno, gracias hoy. Gracias. Bueno, amigos televidentes, en estos momentos nos encontramos a la cocina, donde están preparando los alimentos del club de padres de familia de San Alejo. Muy buenas tardes, regálame su nombre, por favor. Ah, mi nombre es Gil Flores. ¿Usted es parte del club de padres de familia de San Alejo? Sí, soy parte del club de padres de San Alejo. En ocasión, ya que ustedes tan amablemente nos están entrevistando, quisiera decirles y invitar a los demás padres de familia que están abiertas las puertas, que tenemos la oportunidad de formar, de hacer que sea nuestro club de padres de San Alejo para poder celebrar. Y no tenemos fechas específicas, pero sí de acuerdo a situaciones que en convenciones de nosotros, en nuestras charlas, en nuestras reuniones, acordamos cada vez cuando se hacen este tipo de reuniones. Bueno, requisito, ser padre, que le gusten las hembras, y que de vez en cuando se tome su trajito que le guste comer, pero sí que esté completamente definido. Yo quisiera saber cuál es el menú que le van a dar ahora el día a los padres. Bueno, hoy tenemos dos tuzucos, cuatro conejos, tenemos lomo de cerdo, lomo de res, y chorizo argentino y chorizo mexicano, con su respectivo chimol, su arrocito a la valenciana, que cuenta de, lleva almejas, mejillones, y bueno, todo lo que es una valenciana completa. Entonces, es el menú que tenemos hoy, ¿verdad? Y, posteriormente, pues de acuerdo a nuestras ideas, todos aportamos, y entonces así vamos mejorando nuestros clubes. Agradecer sinceramente al profetario de acá, don Fabio, que también es parte de nuestro presidente del club, el cual nos da la oportunidad de participar aquí, estar acá, y sin contribución alguna. Bueno, gracias, señor. Gracias. Ha sido muy amable, jóvenes, y que tengan una buena tarde. Me disculpan. Bueno, amigos televidentes, estamos con otro que es parte del Club de Padres de Familia de San Alejo. Muy buenas tardes, regálame su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Samuel Arquícola de Flores, y estoy aquí con estos señores, aquí integrados en el Club de Padres, acompañándolos y que, bueno, invitándoles también que se integren muchos más. Muchas gracias. Bueno. Bueno, amigos televidentes, aquí estamos con otro integrante del Club de Padres de Familia de San Alejo. Muy buenas tardes, regálame su nombre, por favor. Mi nombre es Efraín Torres, y soy el secretario general del Club de Amigos de San Alejo. Bueno, ¿y cómo pueden ser las personas para que sean parte del Club de Padres de Familia de San Alejo, don Efraín? Únicamente una cuota voluntaria de cada uno de nosotros, que se hace por todos los miembros, que somos más de 60. Ahorita, pues, solo estamos como unos 20 acá, lastimosamente. Y acá es nuestro presidente, que es don Fabio, pues, es quien nos presta el local. Este es un local donde todo el mundo puede venir a compartir, más que todos los amigos que están en el extranjero, que vienen acá a compartir con su familia, los invitamos, que vengan acá a disfrutar de nuestra piscina, nuestros bocados deliciosos que siempre existen, pueden venir acá, y esto es para salir a compartir con todos los amigos. Gracias, oye. Bueno, amigos televidentes, en estos momentos tenemos el orgullo y el honor de estar con el presidente del Club de Padres de Familia de San Alejo. Muy buenas tardes, regálame su nombre, por favor. Mi nombre es Fabio Arturo Bautista. ¿La está pasando de lo mejor en este día, celebrando el Día del Padre en Turicentro de la Simbra? Claro, este turicentro es de mi propiedad y está en la orden a todos los amigos y socios del club, que quieran venir a celebrar, ya sea un cumpleaños, casamientos, divorcios, si quieren, aquí lo pueden disfrutar, ahí es que los esperamos acá y los invito a que vengan a conocer, mucha gente que está fuera del país, no conoce este pequeño ricosito, humilde, pero se paga un momento tranquilo. Yo quería saber cómo puede ser parte de uno del Club de Padres de Familia de San Alejo. Bueno, lo principal es tener la necesidad de asociarse con los clubes para la ruma que gusta, para lo que es comprar alimentos, comprar bebidas y algo tan positivo que me necesitan para un evento más. Y asistir a las reuniones que hacemos de padres, de familia y de pasar momentos tranquilos aquí entre nosotros mismos, ya que los hijos algunas veces no los pueden celebrar el Día del Padre, pues nosotros tenemos que celebrarlos nosotros mismos. Bueno, gracias, oye. Gracias. 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 Bueno, amigos televidentes, en estos momentos estamos con el síndico del Club de Padres de Familia de San Alejo. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, nos encontramos aquí en este gran Curicentro que es lo más bello de San Alejo, que estamos reunidos para esta tarde celebrar nuestro día, el Día del Padre, para que podamos sentir un rato más o menos alegres y salir del estrés que tenemos. Gracias a Dios, lo podemos observar todos ustedes, que está bien el clima, es todo tranquilo, aquí haciéndonos una pequeña cena para poder realizar nuestro día. Gracias, soy yo. Bueno. Muy buenas tardes, regálame su nombre, por favor. Manuel Núñez. ¿Usted es parte también del Club de Padres de Familia de San Alejo? Bueno, y estamos pues celebrando lo que es el Día del Padre, ¿verdad? Y el día de ayer, en el caso mío, pues trabajo también con lo que son las cuestiones de agricultura, se celebró lo que es el Día del Día del Ingenier Agrónomo, y también el presidente aquí del Club, Fabio Bautista, es ingeniero agrónomo también, por lo cual pues estamos celebrando doble, como padres de familia y como miembros en la ciencia agronómica. Gracias, soy yo. Bueno.